Hola que tal amigos les habla su amigo Chitty Rake y hoy les traigo un video mas para todos ustedes hoy me encuentro aquí en la empresa de las pintas hay unas personas allá se llama don martin que es el que me dio su relato que dicen que se escuchan varias cosas en pues a las que de la una en adelante las dos en adelante se empiezan a escuchar varias cosas como si estuvieran nadando como si estuvieran estoy aquí en la presa de las pintas estoy aquí en la presa de las pintas y vamos a hacer un recorrido a todo y si ahorita es lo que estamos viendo lo que estamos viendo que de aquel lado para donde vive don martin se ve como si estuviera una persona sentada un niño sentado y si don martin si me dijo que se ve un niño vagar se escucha un niño vagar y pues hay que ir hay que ir y este vamos a hacer un recorrido grande y pues les traigo unas una noticia muy muy este pues muy que les va a sacar de onda atrás de cámaras está quien está alma rey alma rey ahí está alma rey allá atrás de cámaras y pues me vino a acompañar ahora ahora me vino a acompañar que la que la camarógrafa para que la que siempre anda ahí ayudándome y pues ahí está alma rey salud por alma rey ahí está y pues vamos a hacer el recorrido el recorrido no hay que perder tiempo son ahorita son las 12 12 15 y vamos a hacer un recorrido para llevarles un vídeo más chingón y ya saben su amigo chiti rey ahí está su amigo chiti rey y la parte de atrás para que ven se suscriban a mi canal y vean y voy a aprovechar esto para mandarles un saludo para kathy carrillo para kathy carrillo y a su mamá también a su mamá se llama maite pacheco saludos para maite pacheco ahí están sus saludos que les prometí y ahora sí vamos a empezar con el vídeo y espero que les guste ya está amigos ya estamos aquí estoy aquí en la presa en la presa de las pintas eso yo pues estamos aquí en la presa de las pintas y vean para allá de aquel lado allá donde estoy apuntando donde se ve no se alcanza a apreciar se ve una silueta como si fuera un niño pero pues vamos a ir voy a no se alcanza estoy aventando la luz no se alcanza a ver ahorita voy a vamos a hacer un recorrido a todo lo que viene siendo a toda la a toda la presa de aquel lado miren ahí estoy alumbrando no se alcanza a apreciar pero estoy alumbrando con la con la lámpara la más la más fuerte vamos a empezar amigos esperemos que les guste el vídeo ya está y nos vemos nos vemos este domingo este domingo nos vemos en la arena la villa que ahí voy a andar ahí voy a andar este luchando ahí voy contra el aguijón negro y espero que no que el aguijón no vaya a meter a su a sus achinchincles porque siempre 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 ahí llega llega el desconocido a meterse a estar interrumpiendo la lucha yo no sé yo no sé por qué si saben que la lucha es de dos no sé por qué se mete la otra persona pero pues bueno le tengo otra sorpresita más ahí nos vemos ahí el domingo 19 de junio ahí nos vemos y ahí va a estar mi también el 21 21 de junio es el día de mi cumpleaños y ahí les voy a llevar un vídeo para todos ustedes ahí ahí esperenlo su amigo Chitty Reik oigan escuchen si escuchas como habla recio no pasa nada mira que es eso a ver a ver a ver son patos esos son patos están los patos pues vamos a hacer el recorrido amigos los Vamos a llegar ahorita para allá Mira, fíjate que la silueta se ve de un niño sentado Mira, hasta allá ¿Ya viste que sí? Se ve como de un niño sentado Aquí no se alcanza a apreciar por la cámara No alcanza a enfocar hasta allá Pero sí se ve como un niño sentado Hasta allá, mira Vamos a ir para allá ahorita hasta allá Ay, güey, que es una pinche rata No sé si alcanzó a ver Ay, güey Ahí se me hace ¿Esto está cuidando? Cuidado, cuidado Vamos a hacer el recorrido hasta allá de aquel lado Arriba se escucha, ¿verdad? ¿Las qué? Lechuzas, ¿verdad? Aquí andan dos lechuzas aquí arriba Están tronando como, tronando así como los Como si estuvieran tronando como varitas, ¿verdad? Pero son dos lechuzas que se metieron aquí Ay, güey, ¿oy? Están aventando cosas, ¿verdad? Aguas, aguas, aguas Fíjense, fíjense cómo son las cosas Estamos a este, iluminando Así pues, enfocando Y están aventando como si estuvieran aventando cosas Pedazos de... Pedazos como de varita, ¿verdad? Ay, no corras, no corras ¿Para qué corres? Pues vamos a seguir haciendo el recorrido, amigos Vamos a ver qué onda La gente que sabe ya reconoce La gente que conoce ya conoce este puente Ni yo tampoco Ahí si escuchan Hay un... Hay un, lo que voy diciendo Hay un, este... ¿Cómo se nombra? Es un restaurante, ¿dó? ¿Qué es? Es como un bar Como un bar Si escuchan ruidos de... De que están cantando De alitas De alitas, exacto Ok Bien, ahí está una hacienda abandonada Ahí está una hacienda abandonada Ahorita vamos a pasar por la... ¿Cómo se llama con puerta? ¿Se da? ¿Cómo se llama con puerta? 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 ¿Cómo se llama? 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 la persona que vive la persona que vive ahí dice que aquí se ven caminar vagar personas por aquí ya como a las 2 de la mañana mira dónde está como que aventaron algo como si aventaran piedras exacto miren aguas, aguas, que es eso? que es eso? es lechuza no manches enojada enojada la sentí aquí en el hombro la sentiste? si ay no manches sentí que se me bajó la sangre vinculado ay no manches están enojadas y dónde está? dónde está? miren hace como unos 4 días estuve aquí con la persona de aquí y me estaba comentando que dice que hoy hoy aquí se escucha algo te fijas? aquí se escucha algo te fijas? es cierto? como que aletean verdad? si como si estuvieran como cuando están nadando y me estaba diciendo la persona de aquí que dice que él siempre sale a las 3 de la mañana y que por aquí se escucha se escuchan este pues quejidos que son este que están llorando y dice que una vez una vez este empezó a que él estaba con su esposa y que vio un niño de aquel lado y que le dijo a su esposa que que pues que tuviera que que fuera por el niño que tuviera cuidado pues que fuera a cuidar al niño porque se iba a caer a la presa y pues la señora corrió corrió la señora y pues cual? con la sorpresa de que no fue no era ni un no era ni un niño ni nada la señora mejor se metió se metió asustada y ya se metió a aquí a su domicilio aquí vive Don Martín y si ustedes no creen aquí vive Don Martín Don Martín les puede dar la miren aquí se veía desde allá aquí estaba sentado se veía una silueta como de un niño que estaba sentado aquí nosotros estábamos hasta de aquel lado miren ahorita que estaba alumbrando no se alcanza a apreciar pero estábamos de aquel lado estábamos hasta de aquel lado nos encuentra Don Martín ahorita voy a estar dormido pues ya la hora que es bueno nosotros vamos a seguir recorriendo lo que viene siendo la presa de las pintas esta es la presa de las pintas esta es la presa de las pintas a la una de la mañana ahorita es la una de la mañana ya da y bien tranquilo que se ve pero no mas ahorita si con las lechuzas que nos acaban de salir hoy 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 que se escucha como que como un como un habla risa no pasa nada como que rodaron algo como que rodaron algo como que jalaron como un tubo o una botella si de por ahí por acá de este lado que paso? vamos a seguir a darle la vuelta a darle la vuelta no mames apago la pinche luz perdón la palabra apague la luz y se escuchan como unos aleteos no se no se no se que que bueno como se movieron los pies para nadar no se se movieron los pies para nadar ya no hay que apagar la luz ya no hay que apagarla porque si se están escuchando cosas amigos si se están escuchando cosas no hay que apagar la luz no apaguemos la luz no apaguemos la luz no apaguemos la luz no hay que apagar la luz si no mames si se sienten mas se siente cabrones Ay, se siente que alguien viene detrás de nosotros ¿Ves que sí? Se siente que alguien viene detrás No tengas miedo, no tengas miedo Os voy a apagar la luz y voy a dejar grabando así Apagamos la luz Seguimos grabando así ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ahorita de qué lado vamos? Ay, güey ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La neta. Se está escuchando un chingo de cosas. Se están escuchando muchas cosas. Y la neta, la neta, la neta, se siente como que andan atrás de, atrás de nosotros. La neta, yo pensaba que aquí no se sentía nada, eh. La neta, siendo, siendo sinceros, yo aquí pensaba que aquí no se escuchaba, no se escuchaban, pero la neta que sí. Y, bueno, hay que ver también la hora que es, ya es tardecito, y pues vamos a ver a ver qué onda. Pues, vámonos, amigos. Voy a cortar, ¿por qué? Porque simplemente vamos a ir allá, este, a grabar el otro, el otro video de aquel lado, pero ahora vamos de aquel lado, del lado de las compuertas. Pues, ya está, amigos. Espero que les haya gustado y, y ahorita nos vamos de aquel lado, ¿cierto o no, Alma? Cierto. 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 Cierto, cierto. Con mucho miedo, ¿verdad? Cierto. Tiene miedo, pero pues vámonos allá, ¿de qué lado? Ya está, ya saben cómo me despido. Ya saben cómo me despido, ya está, su compa Chiti Rey. Pum, nos vemos porque nos vemos de aquel lado. Ya está, ya está su amigo Chiti Rey. Y, 19 de junio, allá nos vemos en la arena La Villa. Ya está, su amigo Chiti Rey. La neta, se están escuchando cosas, eh. Bueno, pues hay que ver, hay que ver a ver qué onda. Hay que seguirle, hay que seguirle. La noche es joven todavía. Vámonos, amigo Chiti Rey. Pum.